Ciudadano Americano, pasaporte azul La llave que abre candados pa' empezar el tour Paseando por todos lados, del norte hasta el sur Cielo, mar y tierra, los billetes son el plus Cien por ciento mexicano, y esa es su virtud Los números importantes para trabajar 626 para la clave de su celular Tiene finas amistades ahí en Culiacán Caballero y elegante, la sabe tratar Es de un gusto exuberante, fino lo verán Vestido siempre a la moda, bolsa terciada y de gorra Barba cerrada le han de mirar Pa' los negocios buen tramo De calzado ferragamo Movado de pulso en mano trae Famosa mano de Hansa Protege del mar Ahí la va mi compa Mauricio Arriba la M y la H viejón Este es su compa Hans, el oso Despega en una avioneta Sabe pilotear, 1-7-2 la Cessna que va a aterrizar Un Mercedes ya lo espera, para él se va Y un regalo de su hermano Super especial La porta siempre a la mano, tiro arriba atrás Y aunque es chapo de estatura, se porta el tiro a la altura Confianza en su empresa fue a lograr Trae el mando, la batuta, los problemas no lo asustan Derecho no hay por qué charolear Cerrar tratos lo que ocupa para coronar Cerrar tratos lo que ocupa para coronar